¿Sabes cómo hacer imágenes públicas? Más de su presión y yo tengo un río mayor. ¿Sabes que no vas a jugar conmigo? No quiero ser tu nombre de revolución. Estoy de tu mundo aunque te vives de loco. Te invito. Estoy cansado. No deberías hablar de mí. No deberías hablar de mí. No deberías hablar de mí. Es mejor que yo. No eres sin mí. No abres conmigo. No abres conmigo. Yo solo quiero imitarme de mí. Voy a decirlo una vez más, no aves de mí Dije que el rock and roll es un fuego de niños malos Y creí que estamos aquí para llevarnos los ojos Si quieres comprar mi alma de maldito La vibra del infinito, tendrás que amar Sé que no te mandas jugando por ahí Solo ames la boca para sentirte Y qué es lo que estás pensando Porque por tu periodo, tengo que cuidar Y estoy en cero No deberías hablar de mí Porque desde yo, abre de ti Y es mejor que haya, no aves de mí 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 Están riendo atendiendo el poder Que el demonio te quede El infierno me quede Porque tú me tocieras tan dormido Y no te doy mi soledad Cuando miro en tus ojos Voy buscando la luz de tu mirada Y solo encuentro la imagen en tu mirada Eres mal lo que siento yo Ya no estás a mi lado En la lucha diaria por la vida Y ahora somos para ser vida Y en la misma estupenda yo Que el demonio te quede El infierno me quede Porque tú me tocieras tan dormido Que el demonio te quede Y no te doy mi soledad Y dices que tu vida es todo para ti Pero te llevas en mi alma contigo Y dices que no quieres Y no me da que perder No es no vestir porque te deja correr No es una venta en tu cara Ay, vaya azul, tú sabes que no me metí en el camino Vuelve por ellos y quede la lucha De lo que tienes que dar Si no apuestas con mí Abandonas el fuego en otras manos Si le escondes las caras de las manos Dime en qué podrás confiar Si me pegas Si me pasas en la calle a la puerta Y yo me quedo planchada a tu puerta Para que no se sirvan con los dedos Que el demonio me llegue Para que no me cueste Porque tú me ponías a dormir Me condeno y me gusta ver Ah, me he casado 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 Hoy el año pasado con un día Acasion de presentaros la... La misión nueva de la vida en la frontera Esta es ahora La costa apañada para guitarritas A ver cómo han buscado Ah, me he casado ¡Vamos! 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 ¡Vibas y vinas y por aquí, este es frijujo! Si a quién le sale a paso A no le veis la monta El escándalo haya, con quién hablar a verte Y es que la vida es la frontera, la frontera, la frontera. Y es que la vida es 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 la frontera. a otro lado del río a otro lado, a otro lado del sol 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 no 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 como ha ido la lucha A ver el aguador, que quiera ir mal a los niños. ¡Suscríbete al canal! 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 en la región, que tu ganó un rapaz, pero, viva esta hora, con el o, y soltera la cuestión, se va a ser. Sonidos hombres han hecho Sentados a la puerta en verdad Las paredes que van por la cartera Y aquí me decimos con su extraño lugar Horas de luz No le vas a la tristeza Para un poco creer Eres como aquí Dicen que siempre cuerdas la luz me extraña Es lo que espera a todos que siempre mejor Que tu padre murió porque va al aire Por desfiches castiguitos Eres como un dos de mon Y no tienes sed De tu traino no para bandero Y pesa el ovalero Y soltea la cuestión Sin moj Puedes descansar tus pasos aquí a la tarde Si ya no sé esta vuelta salga una mujer De tu traino no para bandero Y con un olfato yo chico cortas bien Eres todo Simón Y no quieres ser yo De tu traino no para bandero Y te he hecho todo lo veo Y soltea la cuestión Sin moj La cuestión Sin moj Y mi gente siempre cuerdas la misma historia Con un olfato yo chico cortas bien Que tu padre murió porque más la inyección Y me pichas castiguitos 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 ¡Gracias! 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 A mí no me ha gustado mucho esta versión del tonto señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece que vamos a hacerla otra vez, ¿no? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si me liberas conmigo, prometo sentir que no tomo las risas y de ti te abrigo. Los secretos ya me han tratado. Si me liberas conmigo, prometo sentir que no tomo las risas y de ti. Si me liberas conmigo, prometo sentir que no tomo las risas y de ti te abrigo. Los secretos ya me han tratado. Si me liberas conmigo, prometo sentir que no tomo las risas y de ti te abrigo.